A ver, por cierto, en el último video de este juego ya tenía los morados, ya lo sé, es que le puse el rosa porque estaba aquí haciendo mis tonterías, le puse este por error, le picó un error, le picó un rostro por error, le picó un rostro por error y me lo quitó, y tuve que poner el rosa porque regresó a la comida a miles de veces. Bueno, el video de hoy es, cada vez que brinque, la cámara va más rápido. Muy bien, empecemos este video, vamos con la intro. Ya, bueno, me perdonan, ya sé que jugué mucho con el intro, ya, el original, el original. Si quieren adelantelo porque ya vieron mucho el intro, pero muy rápido, ¿ok? Bye. Muy bien. Si se brinca en el video, caga, también puede ser de trampolines, pero no sé cómo hacerle, es que yo soy como de parkour, yo soy eso de brincar insuperoladamente, no sé qué voy a hacer. Eh, es que luego mi voz se va a oír chistosa, es que por si la estoy editando, se va a oír bien chistosa, no, no, no sé. Así que no importa nada si le doy el agua, ¿no? Ay, pero ¿cómo saldrá del agua? A ver, la caída no cuenta, por cierto, lo que cuento es el salto, así que, así que si quiero hacer algo, voy a usar el B en lugar de la... Ay, no. ¿Cómo le hago? No, es que no sé. ¿Ok? No, no sé qué hacer. ¿Qué sé? Voy a ir al arcade. El arcade es el mismo lugar donde no tienes que brincar, excepto el de parkour, ¿no es verdad? Ay, no, por Dios. ¿Cómo paso? ¿Cómo paso aquí? Ah, sí, sí, lo logré, sí, lo logré, sí, lo logré. No, 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 bueno, sí lo logré, sí, pero ¿qué hago? No, no, no puedo brincar. No, 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 ya no sé qué hacer, no, no puedo, no puedo, no puedo brincar, no, 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 ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ay, por Dios, este nivel se me dificultó mucho. Ay, bueno, nada más voy a brincar una vez, nada más voy a brincar una vez, ¿sí? Porque de todas maneras cada vez que brinco, cada vez que brinco, ya brinqué. La velocidad va a ir aumentando y mi voz se va a ver más chistosa. Bien, espero esta plataforma, pero nada más va a ser una vez brincar. Bueno, yo dos veces contando la que acabo de hacer, sí. Listo, vamos al arcade. Serena cargando. ¿Qué es el de los carritas? ¿Qué es el de los carritas? ¿No? Bueno, no sé, porque con esto no me tengo que preocupar por la única vez que lo voy para acá. No sé, uno va a traer el carrito y veré que creo que es el de los carritos. Bien, bien, bien. Finalizando, sería de un adiós de un clic clic. ¿Quién sigue por qué tengo los arroz de verdad? Sí, bien, bien. Pero no puedo ir silencio, es que cuando no se quiere decir, me quiero un silencio. No soy como yo, entonces, bueno, no, no, no estás en 10, 7. Como, no sé, no sé, entonces yo siempre ando nada más. Y más como perder. Yo también, yo sé, a mí también me gusta jugar videos, pero no siempre. Por ejemplo, lo del de Super, me dicen de llenar los pasos. O la para brillarlo. Bueno, es que grabar videos, ¿no? Sí. Y esto de editar, no me retraso, no me retraso. Es que el que me gustó, me dice que quiere que me la editar, pero ahora como lo vamos a entender, me da coser. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, sí, la vuelta no me agarra monedas en los que le agarran. Es que, es que también un truco que ha sido muchas vueltas y le agarra las monedas en una de muchas. Pero, a ver, sí. Ahí dice que es. Perdón, por si se dice. Vale, va. Y, por si se dice. Y, ya. Sí, sí, me tengo que ver. No, 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 no. No, 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 nada. Bye. Qumind click Fernandez Mi Barrio. Le letras de siempre tan Aufenticos, a nuestro Le letras de enseña, de hecho darüber bahía 체ina, también Hario que妳er, también, el Tęcan süp Taking launa y Por ejemplo, llegar a closer utero de pantas, y un rival de patas con Chasion. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!